Voy a apuntar todo ¿Dónde? Por aquí era Tio Champa Ay nos mandó la pura acción tío Es la casa, al menos caigan No manches como se laguea eh A mi ni siquiera se me lagueo A mi si Se me lagueo bien machín Que computadoras tienen O celulares Yo traigo buena computadora Pero el servidor esta medio lagueado No se a mi se me A mi me Un nook Ni siquiera puedo agarrar un arma Suplica aquí Estoy buscando una caja de balas Mira mira No manches que lagueado se me Desapareció un jugador Y esta re alta Y esta re alta Ustedes a mi se me va super bien el juego Pues que suerte tiene mi amigo Porque yo estoy jugando en computadora Mi ping es de 30 y me estoy lagueando Yo tengo de 8 8 8 o 5 Se me esta lagueando el juego Y yo que quiero aprender a jugar a 3 dedos Intente jugar con una computadora Intente jugar con una computadora Intente jugar con una computadora Y... Es imposible jugar con una computadora No me laguea, pero no me acostumbro. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lanzó una granada de racimo hacia mí. Yo... a matarle a eso, pero eso nada más. Ay, pero yo estaba ahí adentro. Sí, me paga mucho en activar eso. Casi me cae tu granada en la cabeza. Yo creo invisibilidad. Ah, yo quería. Ahí solté una, ahí solté una. Vamos a... Invisibilidad, yo dije. Aunque si veo las trampas, agarro las trampas mejor. Ay, esa mentira. Uno está disparando. Aparece lo que tienes internet malo. ¿Qué tienes internet malo? Se te apareció en tu personaje. Yo no tengo internet malo. Aguas ahí anda uno aquí. Bueno. Trabado, si me explica. Está arriba. Va a bajar. Aguas ahí. No, está abajo. No, apagate. Nos quiere salir de sorpresa. Yo lo mato. Oh, crap. Donde yo mismo una granada. No, apagate. Me han armatado yo mismo una granada. ¿Qué haces? Me han armatado yo mismo una granada. Pero... Anda uno cercas. Vamos. Estamos por donde anda el uno, ¿no? Hicimos al mismo tiempo saltar De los mayos Ay no, yo me fui hacia arriba No hay ni una ventana Ah si hay una ventana acá La voz se viene Andándose aquí cerca de conmigo Cuidado Vienen para acá Cuidado chicos No son varios Son como 5 Ya lo seguí Van a entrar aquí ahorita Ahí dejó una cosa dorada Para Franco Cuidado Cuidado Traigo la ICR Traigo la ICR La próxima vez si encuentras una escalera Una escalera Deslízate para ir más rápido Una escalera Deslízate rápido Para ir por hacia abajo Andan un montón No manches Andan un montón Cúbrenme Cúbreme 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 Ay permiso Ay Soscoo Yo tengo una M13 Tengo que vamos para allá arriba No están abajo No están abajo Están revisando Cúbreme 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 Si encuentras otra habilidad Avísame Que puede ser una invisibilidad O cualquier cosa más ¿Quién pasó un carro Adelante del sonido? Debería de haber un carro Aquí Ojalá que coloque un carro Ahí están Casi me robo la kill Ahí la zona Cúbreme 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 Está arriba Cuidado Acércate Hacia las vallas Ya lo vi Se bajó Se bajó Tiene una arma personalizada Cuidado Dispara Dispara Ay cabrón Me chingó Aguas Dr. Maki Tiene una arma personalizada Eso Buena Aguas Viene uno de Bunny Ahí está uno en las escaleras Está uno en las escaleras Sí, ya lo vi Cayeron Cayeron ahí Chicos Cuidado Ay, rumbo Casi me curas Ve rumbo Acá estoy Sí Cúrame, cúrame Estoy buscando si hay gente Cúrame, cúrame No te muevas Cúrame, voy a activar mi ulti Cúrame Cúrame Sí, estoy cubriendo Espérame, espérame Déjame activar un chaleco Ay, me asustaste Me asustó Cúrame Qué enciclada Alguien Ay, acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá ¿Dónde parás? De decir De decir Dios, le metrallaron Ah Me cayeron como cinco jugadores Un equipo Arriba habían dos En el techo Dos abajo No te vayas muy lejos Rumbo ¿Qué te más acercas? Yo ya me morico Yo soy el cuatro ¿Ya te moriste? Los acabo de cegar Sí ¿Cómo vas a ver esos chicos? Hay dos Yo voy a caer en el techo De acá Para disparar Tenemos la ventaja De la altura ¿Eh, chicos? Si los ven Márquenlos Márquenlos Estaban arriba En los techos Pero ellos se fueron ya Un noob Tocó fuerte Me tocó Me tocó Me tocó Un noob Ay, güey, me salieron dos ¡Cuidado! Hijos de la güey, me salieron dos Están escondidos Que no te maten Ah, no, ya Vale, ok Ya no caemos No, yo ya me voy de aquí Me escondo acá en esto Te quedo nomás uno y uno Vale, que te queda uno Te queda uno Usted tiene que venir de frente Lo puedes cerrar Ahí está, ahí está Mira, ahí está Enfrente de ti Mira, ahí viene Lo está sacando la zona Hijo de la guayaba Pero velo No le quites la vista No le quites la vista Ahí viene Te va a llegar Por arriba A tu izquierda A tu izquierda Me coloco placas Primero Este te va a venir a rochar Tengo uno de lanzacohete Yo cosito esto Si me viene de frente Le doy Te puedes volar tú mismo Con esa cosa Ten cuidado Sí Sí, pero Oye, pero Trato de agarrar campo abierto Si vas a utilizar eso Está arriba Este te va a rochar De cerquita Por eso Si está arriba Pues si me viene Por una puerta Puedo dispararle Yo diría que mejor Te ves con la CBR Más rápida No, tengo una configuración Pero de lejos No de cerca ¿Tú estás adentro de zona? ¿Por qué él está afuera? Sí, ya sé Está en medio del centro Se va a tener que meter ahí Yo creo O se va a quedar arriba Sí Por ninguna razón Toques la zona Salta a la ventana Salta a la ventana Lo más probable Es que esto sea una guerra por zona O no, él ya no te va a venir Por esa puerta Te va a venir de frente Por la ventana Está con tu zona Estoy viendo Que no Que no te toque Que no te toque Sáltale 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 Puro centro Ahí viene Ahí está arriba Ahí está arriba Hijo de la valla Ahí está Morí primero Los dos ¿Qué pasó? No morí por la zona No morimos No morimos Ganamos chicos No, ganamos Ganamos Ganamos